Un paso doble. Los pasos dobles también son muy tradicionales en México, ya que este país adoptó también las corridas de toros como una tradición. Y gracias a ello fue que las bandas comenzaron a tocar muchos pasos dobles y en México se escogieron muchos, se han escrito muchos, muchos pasos dobles. Creo que lo más bonito es que se han escrito aquí en México. Así que vamos a escuchar un paso doble que yo escucho y he tocado en este video en Oaxaca. Las melordomías en los pueblos tienen muchísima tradición y normalmente las bandas tienen que llegar al atrio de la iglesia y del pueblo y tienen que tocar algunos pasos dobles para el santo patrono que es de fiesta. Así que vamos a tocar uno de esos pasos dobles que son muy recurrentes en México. Este paso doble se llama La Macarinita. Muchísimas gracias al Centro Psíquico de Smart por haberme invitado. Nuevamente al doctor Enrique Cortazar por también invitarme de nuevo. Muchísimas gracias a estos fabulosos chicos, al maestro de Despa por haberme aceptado también acompañarme. Muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí. Esperamos que les haya gustado el concierto. Y este paso doble se llama La Macarinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!